El sufrimiento es la vida entera Creo que todos somos máquinas de sufrir Los demás causan el sufrimiento por miedo a sufrir ellos también El sufrimiento se los no han prohibido Porque la injusticia mayor, la injusticia mayor es estar loco No, yo pienso que ya no me destruiré nunca más Porque evidentemente la vida es un proceso de evolución Bueno, el infierno creo que lo he elegido yo Creo que todo el mundo sufre, ¿no? Que el infierno es la única realidad de la existencia ¿Quién más y quién menos está viviendo en el infierno? He dicho que sufro y que lo paso muy mal aquí Pero me gusta la vida y me gusta... Y no me gusta la muerte Porque lo que me ha desechado el hígado más que el árbol es el veneno Y lo que me ha dejado sin pelo y me ha destruido es el del mundo El del mundo me ha destruido el mundo pero a pesar de todo quiero vivir Pues soy... si no soy Jesucristo Pues soy Leopoldo María Panera y me van a matar Después de haberme torturado Cuando un hombre no te deja vivir, matarle es un acto en defensa por... Leopoldo María Panera La vida como dice uno de los locos de los manicomios es un cuento de brujas No sé por qué Jesucristo creía tanto en ella porque la vida es un cuento de brujas Pero en fin, echar en el... en el cuezo de la locura Todo lo que no se comprende es... es algo que no se debe hacer Pues me he convertido en un hombre malo Me he convertido en un hombre malo que se venga con las mujeres Y que... y que no es precisamente un angelito He pasado del malditismo a una fase pacífica Me conformo sin beber ni nada pero con la amargura como... como única sed Por la soledad Me gustaría morir en Tanger borracho en Hong Kong en un fumadero de opio Con una japonesita que me cuidara y me encendiera la pipa de opio Y se va a salir de ahí como sea Después de tantos años Dios mío que sólo seguían los muertos